Podrías ladrarme a la cara sin pedir perdón Podrías ser perezoso o un poco respondón Podrías comerte el problema que te hace sufrir Y solo el silencio conmigo querer compartir Y si vienes roto en tu mirada yo lo noto Si tienes un sueño haremos muy grande lo pequeño Pero no dejas de crecer y me da miedo perderte Al otro lado cruzaré y en la distancia empezaré a verte No me pidas que me aleje Donde no sienta ya tu latido Das a todo su sentido Contigo siempre amanece Podrías pensar que eres mío y sería un error Que fueras como yo quiero o un poco mejor Hacer tu vida mi segunda oportunidad Guardar tu genio en la lámpara de mi vanidad Pero me reveló Sé que no debo cortar tu vuelo Sin mirar al suelo Tarde o temprano llegarás muy lejos Pero no dejas de crecer y me da miedo perderte Al otro lado cruzaré y en la distancia empezaré a verte No me pidas que me aleje Donde no sienta ya tu latido Das a todo su sentido Contigo siempre amanece No me pidas que me aleje 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 Tarde o temprano llegarás muy lejos Y en la distancia empezaré a verte Gracias por ver el video.